Bueno, yo le doy la última, porque me tengo que retirar, porque me tengo que esperar temprano ¿Qué vienes? Por fin me entró este mercado Ah, es este, ese Cristóbal, ya No, 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 no No, no, no Uno, dos Uno, cinco, ¿no? Un impostor que raro vale hey centurion lo mato en mi cara te creo te creo fuera basura ahí va mi alma contigo fuera basura te vas al infierno fuera basura chico